El ingeniero Luz Alberto Salazar, presidente del Comité de Usuario del Transporte. Bueno, el día de ayer, justamente a las 6 de la tarde, una nueva víctima de la perrera en el Junquito, se suma a la número, es la número 26. Hubo una protesta en la carretera, más de 200 personas, protestando el porqué de esta situación, pero nadie responde porque la gente dice que abordó esa camioneta en la Yaguara y que querían salir, subir al Junquito. No hay responsable.